Por ejemplo, cuando ya estoy en final de carrera, más dos o tres años, no lo sé, ya tienes que hacer un 80-20. ¿Qué quiero decir con eso? Con mi edad ya tienes que hacer pocos errores para... Es verdad, chat. Yo también, yo antes me tragaba cinco hamburguesas. Ahora que ya soy una señora de 30 casi, yo, huevón, te juro, me cuido. ¿Dónde están todos los treintañeros del canal? Chat, mira, yo antes cuando tenía 18-20 años, yo salía y me tomaba 20 cervezas y al día siguiente me iba a estudiar. Yo ahora me tomo dos cervezas. Y a mi cuerpo, ya estoy así con suero acá en la vena. Estoy ahí, te juro, estoy con respirador artificial. Yo estoy a dieta, dice mi Eric. No que no tenía más de 30. No, pero a ver, estoy hablando en general. O sea, cuando ya estás cerca de los 30. A ver, ya, tener 18 es como tener 20. Tener 28 es como tener 30. Ya estoy cerca de los 30, ya. Tienes 30. Tienes 15. 15 centímetros. Es lo que quieras. Mentira. Se llama maures y es exponencialmente degenerativo. Sí, ya, cuídense. Ya cuando, mira, yo te cuento algo. Yo antes, antes, antes. Y esto es muy personal, ¿ok? Yo antes andaba por toda mi casa descalza. Me encantaba ir descalza por la vida, por el mundo. Yo era como los chinos, como los japoneses. Entonces, ¿tú crees que yo ahora puedo andar sin zapatos ya? No puedo. Me duelen los huesos. No puedo, de verdad. Es muy triste. Ya siento frío en mis piecitos. Ya no puedo. Antes dejo. Es raro. Es raro. El cuerpo va cambiando. No es el mismo. Yo antes me podía trasnochar de fiesta tres veces por semana. Ahora me cuesta. Ya no puedo comer lo mismo. Antes podía comer hamburguesas y basura y pizza y cosas así. Ahora no puedo. Mi estómago es... Sí, se viene. Cuando tengan casi 30 o más de 30, se van a dar cuenta de lo que les digo. Ahora disfruta. Disfruta mientras tienes 15, 18, te sientes poderoso, 20. Cuando estés ahí por los 30, ahí hablamos. Por ejemplo, tú a los 18 tienes una erección de 30, 40, una hora. A ver, a los 30. Sí, sí. Estás ahí. Oye, despierta. A ver si se te funciona. Por ahí, ¿qué es una erección? A ver, es complicado, Shad. Complicado. Si es que llegamos a esas edades, ¿por qué no estamos cargando el medio ambiente? Bueno, yo creo que, mira, la verdad, nos estamos cargando el medio ambiente, pero los que van a sufrir son nuestros nietos. No nosotros. Nuestra reencarnación. A ver, yo tengo 30 y ya empecé a sentir el cambio, dice Alejandro. Sandrico, ¿usted hace deporte? No. Y peor si no haces deporte. Y mira, te cuento algo. Yo estoy tomando esta vaina de acá. Esta vaina de acá, que es medio naranja, es magnesio. Que vean lo vieja que estoy, boludo. Estoy tomando magnesio, de verdad. Eso le damos a mi abuela. ¿Has visto esos sobres de magnesio que le dan a los abuelitos? Ya, y estoy tomando eso, weón, porque ya siento que me muero, no tengo energía, estoy deprimida, estoy... Estoy, Dios mío, ya estoy mal. Pero no vivir obsesionada, tiempo para todo y ya hay que también disfrutar de la vida. Pero como digo y finalizo, un estilo de vida es lo más importante. Sí, ejercicio. Claro, mi sicario, tú puedes tener 30 años, pero es que yo soy una casi treintañera floja, con mal estilo de vida ya. Yo tengo casi treinta, casi ya, tres años se pasan rápido y no hago deporte, no hago nada de deporte, eso es malo, hagan deporte también ya.